Hoy hablaremos sobre la importancia de consultar al médico antes de quedar en embarazo. Antes de la gestación, un momento muy importante es la preconcepción. Allí se evalúa el riesgo que tiene cada mujer de presentar posibles complicaciones durante su embarazo y ver las formas o maneras de prevenirlas. Cita preconcepcional. Desde las entidades promotoras de salud para el momento de la preconcepción, se presta el servicio de la cita preconcepcional, en donde el médico ofrece orientación, valoración, exámenes y pautas a la pareja. Además, se dan recomendaciones para el autocuidado, tanto de la madre como el cuidado de la pareja en general. Se busca que la concepción ocurra de una manera saludable y así se favorezca el desarrollo adecuado del bebé. ¿Qué acciones se realizan en esta cita preconcepcional? En esta cita se llevan a cabo las siguientes acciones. Primero, se valoran en la futura mamá las condiciones de su salud en general. También se revisan sus antecedentes familiares, los hereditarios y los de su pareja. Segundo, se realiza un examen físico a la mujer para confirmar cómo se encuentra su salud y su estado nutricional. Tercero, se solicitan los exámenes de laboratorio que se consideren convenientes, incluyendo las pruebas para confirmar los antecedentes de vacunación. Cuarto, se hacen las recomendaciones de los hábitos de alimentación, especialmente el consumo del ácido fólico, que aporta componentes del grupo de la vitamina B muy importantes para el buen desarrollo del futuro bebé. ¿Cuándo acudir a la cita preconcepcional? Esta cita debe darse con mínimo tres meses de anticipación al momento de quedar en embarazo. ¡Suscríbete al canal!